5 misteriosos eventos grabados en vídeo Era un día normal para esta pareja de ancianos que paseaban por la noche en Ucrania. Sin embargo cuando se dirigían a la casa de sus nietos pasaron al lado de un puente en el cual se detuvieron un momento a relajarse. Y es aquí cuando sucede lo extraño ya que la señora de nombre Natalia Feldshoff se dio cuenta de la presencia de una criatura desconocida que se movía debajo del puente. Instintivamente tomó su cámara y empezó a filmar. El vídeo lo compartió el hijo de la pareja y de inmediato se hizo viral. Algunos piensan que se trata de un montaje pero hasta el momento el vídeo no ha sido descalificado como falso y hay quienes están convencidos que no se trata de un tipo de simio o de algún animal conocido. ¿Ustedes qué opinan? Dejen su opinión acá abajo en la caja de comentarios. Un suceso extraño quedó registrado en las cámaras de seguridad de un restaurante en Reino Unido. En el vídeo se ve como una mujer se levantó de su mesa. Posteriormente comienza a suceder una serie de cosas extrañas. La silla, el menú, la servilleta y los cubiertos de una mesa se mueven por una fuerza invisible. Los dueños del lugar no hallaron explicación alguna y fue por eso que decidieron revisar las cámaras de seguridad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que se trata de un verdadero suceso paranormal? ¿O de una mala broma? Se dice que los perros pueden ver cosas que nosotros los humanos no podemos ver, sobre todo lo paranormal. Y justo este vídeo muestra el momento en el que un perro se percata de una presencia extraña. El perro comienza a ladrar, sus ojos parecen estar siguiendo algo, como si de un fantasma o algo parecido se tratase. Puertas que se cierran de golpe, cajones que son arrancados y pantallas de ordenador que parpadean, son solo algunos de los extraños sucesos que fueron grabados por las cámaras de seguridad de una oficina en Castelfield House, en Manchester, Inglaterra. Abogados y trabajadores aseguraban que el edificio estaba embrujado. Pero dejando la polémica aparte, el vídeo continúa generando controversia en las redes sociales y medios de comunicación que tratan de descubrir el verdadero origen de la actividad sobrenatural. Mientras se encontraba en un bosque una persona logró grabar lo que parece ser una criatura desconocida. Yo pienso que a lo mejor se trata de alguna especie de animal. Aunque como siempre ustedes tienen la última palabra, por favor deja tu opinión acá abajo en la caja de comentarios. ¿Cuál puesto fue el que más les impresionó? Deja tu comentario acá abajo. Si no quieres perderte de cada vídeo que subo, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones.